¡Uy! ¡Aquí está el Shrek! ¡El Shrek está dormido! ¡No sé qué está haciendo! ¡Está meditando! ¡Está pensando! ¡Bueno, hace lo que sea! ¡Yo tengo que ir a hacer del baño! ¡Uy! ¡Ya me andaba desde hace tres días! ¡Oh! ¡Aquí está la galleta del Shrek! ¡Pobre galleta! ¡Ya le quité la escoba! ¡Uy! ¡Ahora me pusieron a limpiar el baño! ¡Maldito Shrek! ¡Demonios! ¡Ahí está el burro! ¡El tío de burro! ¡No sé! ¡A ver! ¡Voy a ver las fotos del... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Es el tío Nacho de Shrek! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Está bien feo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no tengo que esconderme! ¡Ya no sé ni cómo hacerle! ¡Ay, demonios! ¡Ah! ¡Ya llegó por mí el Shrek! ¡Ya me vino a regañar! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué escupí su foto? ¡No! ¡No!